El asunto de los apagones, ¿qué es lo que ha ocurrido? Las distribuidoras dominicanas han estado en muy malas condiciones. Los apagones programados no son políticas públicas de solución del problema, porque si no, ya el país lo hubiera resuelto. Hablan de 40 y pico por ciento perdida promedio. Eso es falso. En los primeros ocho años del gobierno de Leonel Fernández, de 2004 al 2012, no se hizo una sola licitación de generación. ¡Ocho años! Y en la Danilo Medina solo se hizo una, que fue traumática, la de Punta Catarina.